... Marina Ruiz era una joven, tenía 23 años, pertenecía a una familia en cierta manera un poco desestructurada, eran ocho hermanos, su padre les había abandonado, la madre hacía pocos meses que había fallecido por una larga enfermedad y ella era una chica joven, trabajaba en un polígono industrial, en una nave, vivía en pareja con su novio, vivían también en Cervera. Era una joven alegre, tranquila, simpática, y bueno, que estaba preparando, supuestamente preparaba su boda con su novio, tenía toda la vida por delante. Aquel día Marina se dispuso a ir a trabajar, recuerdo que le habían cambiado el turno y era el primer día que iba de madrugada. Como era una hora muy temprana y todas las chicas que trabajaban en este polígono industrial tenían que atravesar una carretera que era muy solitaria, que no había luz, que, bueno, pues que tenían miedo, normalmente les acompañaban su padre, su hermano, algún familiar o su novio para protegerlas, eran como dos kilómetros más o menos lo que separa la localidad de Cervera del polígono industrial. Piensa que es Lleida, es 15 de febrero, invierno. Lleida se caracteriza por su niebla. Hace mucho frío, no hay luz, porque a esa hora no se ve nada, no hay visibilidad ninguna. Y Marina tiene que ir sola por una zona complicada, porque tiene que atravesar todo un descampado que pasa justo por al lado de las vías del tren y llegar hasta el polígono industrial, apartado de Cervera, donde está la fábrica donde trabaja ella. Las chicas van a atemorizar. Tienen que ir normalmente, van todas al padre, acompáñame a las cinco, levanta mejor el baño, acompáñame a llevar allá arriba o al hermano o a lo que sea. Ella hace el recorrido, pero no llega a la fábrica. No llega. Se pierde su pista en ese descampo. ¿Por qué no quiso Marina que la acompañara a Serafín esta noche? Bueno, no lo sabemos. Ese camino es demasiado solitario para ir sola. No se entiende muy bien, porque, salvo que atiendas a lo que días después dijeron las personas que rodeaban a la pareja, al parecer había habido una discusión, una fuerte o no fuerte discusión amorosa entre la pareja durante ese fin de semana. A medida que van interrogando al entorno de Serafín, se van dando cuenta de que esta relación no es tan idílica, de que Marina quería dejar a Serafín, que Serafín era terriblemente celoso, que habían tenido una discusión brutal el día 14 porque él le había pillado unos cuernos. El día anterior habíamos ido a celebrar el día de los enamorados con la hermana y el novio, a celebrar un poco el día de los enamorados y por la noche habíamos ido a dormir a casa como siempre y nos quedimos ahí a dormir como siempre y ella se levantó a trabajar como siempre y yo me levanté a trabajar como siempre y ya está. La mañana del 15 de febrero los Mossos de Escuadra de Cervera reciben una llamada en la que se les dice que ha aparecido un cuerpo en las vías del tren de Cervera. Aparentemente todo parece indicar que es un suicidio. La joven apareció muerta junto a la vía del tren de Cervera donde vivía con Serafín. Estaba siendo y desnuda con brutales signos de violencia. Pasaron dos trenes. El primero era demasiado de noche y ni siquiera se percató de que había un cuerpo en la vía y el segundo tren es el maquinista el que lo ve, ve el cuerpo, intenta frenar, no puede y es el que da el aviso inmediatamente del hecho. Visualiza en las vías del tren un bulto que pronto reconoce como un cuerpo. En ese momento el maquinista comienza a frenar la máquina para evitar arrollar el cuerpo, sin embargo no lo consigue y hasta tres convoys del tren pasan por encima del cuerpo. Los primeros que van son la unidad de seguridad ciudadana que como está convencida de que va a un suicidio no preservan la escena del crimen. Es decir, entran y lo pisan todo. Cuando llegan allí, cuando llegan a las vías del tren se encuentran con que el cuerpo está situado entre las dos vías. Sin embargo, por la posición en la que se encuentra dentro de las vías y no atravesado en las vías, pues este no es arrollado y por lo tanto puede ser sin problema reconocido y analizado. Llaman al equipo de investigación y al equipo de la científica porque ya ven que aquello no es normal. Se desplazan los forenses y se desplaza el juez y cuando le dan la vuelta al cadáver se dan cuenta de que tiene golpes fortísimos en la cabeza hechos con un objeto contundente. Está semidesnuda, tiene los pantalones bajados, la ropa parece esparcida alrededor de la escena del crimen. Incluso una bamba unos metros más para allá hay también un anorak colgado en unas ramas y hay también vísceras colgadas en uno de los arbustos. Se dan cuenta de que la chica ha sido brutalmente agredida y de que la han penetrado con un objeto contundente. Se encontró a sí mismo cerca el arma del crimen lo que en ese momento se reconoció como posible arma del crimen esta barra de hierro en la que se vieron los indicios relacionados con el cadáver como fueron por ejemplo cabellos y también sangre de la víctima así como otros fluidos ya que había sido agredida también sexualmente. Empiezan a tomar fotografías y entre las fotos que toman se toman fotos del cuerpo y en concreto la foto de una marca que hay sobre el pecho de Marina, un moratón. Pronto ya eran dos semanas que el asesino está fuera y ella ya está muerta. En el funeral de Marina encontramos que acude mucha gente de la localidad de Cervera. Además el polígono en el que trabajaban ambos es un polígono del que vive mucha gente en esta población con lo cual además son personas o que bien conocen a alguna de las dos familias o que bien se sienten identificadas y muy impactadas por este suceso. Hay mucha gente que está muy preocupada, compungida y sobre todo encontramos que hay alguien que llama mucho más la atención por encima de las demás personas que se han visto afectadas por este asesinato que es el novio de Marina. La autopsia de Marina revela que la causa de la muerte es la asfixia a la persona que la ha matado. Es posible que sea una persona cercana, que el asesinato sea un asesinato personal. Atención porque en un solo minuto vamos a contarles qué error comete el novio de Marina que lo coloca en la diana de los investigadores. Pues se me escapen. Ahora. Si no, es alguien próximo a la joven y toma declaración a más de un centenar de personas de su entorno. El comportamiento del novio de Marina llama la atención a los investigadores. Serafín se muestra extremadamente compungido, pero comete un error que hace saltar todas las alarmas y que echa por tierra el papel de novio doliente. Yo empiezo a tener contacto con Serafín Servilla pues obviamente cuando ocurren los hechos, ¿no? Porque además él siempre se situaba en primer plano, o sea, tenía mucha facilidad para hablar, se prestaba y fue una relación que duró muchos meses. No cabe duda que el asesinato de Marina Ruiz conmocionó a la sociedad entera. Recuerdo el funeral. El funeral acudió casi toda la localidad de Cervera. Había una conmoción tremenda entre los familiares. Muchas de estas personas piensan que podrían haber sido ellas mismas o algún familiar cercano la persona que estuviera siendo en ese momento enterrada. En aquellos momentos, la verdad es que mirábamos mucho las imágenes que nos llegaban, lo que grabábamos en el sepelio, en el entierro, las declaraciones que hacía la familia. Siempre nos movíamos un poco por la casuística de lo que nos llegaba, ¿no? Y habíamos comprobado que en general el asesino, en el caso de las muertes de muchas mujeres, siempre estaba en el entierro. Y era el que más lloraba, el más compungido, el más destrozado. Serafín muestra una actitud extraordinariamente compungida y sobre todo con mucha llamada de atención sobre su persona. Se considera una víctima primordial de lo sucedido. Y aquí es un poco donde empieza una actitud que va a ser mantenida por Serafín en los siguientes meses. Y todo el mundo me dice aguantar y pa'lante. No es tan fácil, ¿no? Cuando te la arrancan una persona que quieres tan de repente, no se puede tirar pa'lante así como si no pasara nada. Porque ahora, el día de mañana, todo el mundo hará vida normal y a mí me han arrancado a mi Marina. La policía sospechó de él, pero lo llevó, lógicamente, en secreto. Y siempre había secreto de sumario, ¿no? Pero siempre sospecho de él. Todos eran indicios. Fue cuando él movilizó y hubo una manifestación de homenaje por el asesinato de Marina. Iban hacia las vías donde se había encontrado el cadáver. Y él, que encabezaba esa manifestación, fue a llevar el ramo de flores y se dirigió exactamente al lugar donde habían matado a Marina. Un lugar que solamente sabía la policía y el asesino. Dice la policía que tú cambias de dirección y que pasas por el sitio donde ellos creen que pasó el asesino, sin darte cuenta. Es mentira. Prácticamente se puso simbólicamente porque ahí estaba la policía y todos vieron cómo estaban haciendo, que yo no quería hacer ni la manifestación ni nada. Y se puso simbólicamente porque nadie sabíamos ni dónde había pasado ni nada. Solo hacen para hacer más alarma social, y para meter más hizaña. Iba en ese camino, ya estando cerca, se dio cuenta del error, retrocedió y cambió el lugar al que fue a depositar las flores. Pero la policía ya tenía un dato más de quién podía ser el asesino. Solo faltaba demostrarlo. La muerte de Marina fue un mazazo para esa familia porque Marina no solo era la hermana mayor y era el referente para todos esos hermanos, Marina era el sustento económico de la familia. ¿En qué situación se quedan los hermanos de Marina? Estaban totalmente destrozados, apoyando a Serafín. Lo que pasa es que la hermana desde el principio no lo veía demasiado claro, porque era su mejor amiga y era la confidente. Serafín comienza un periplo, comienza una lucha activa, muy presente y muy preeminente, primero con los medios, que tiene medios de comunicación en la ciudad, y más adelante da el salto a televisiones, convoca manifestaciones, convoca una serie de encuentros para solicitar justicia, para que la policía encuentre cuanto antes al agresor. En un primer momento, la investigación comienza con el entorno de la familia y también con las personas que trabajan con Marina, por lo tanto, se realizan múltiples tomas de declaración, hablamos de más de 100 tomas de declaración entre amigos, compañeros de trabajo. Empiezan a investigar no solo sobre Marina, sino también sobre su relación con su pareja, con Serafín. Esta línea de investigación pronto queda un poco escasa, sin embargo, algo sucede que abre una nueva línea de investigación, que es que se encuentra el coche del que proviene el arma homicida. Cuando se ponen en contacto con la persona dueña del coche, empieza una investigación sobre la persona que es dueña del coche y sobre todo sobre la pareja de la persona que es dueña del coche. Sin embargo, esta línea de investigación pronto acaba en comprobaciones que hacen ver que tiene coartadas más que suficientes. Por lo que, si bien tenemos ya el origen del arma del crimen, no se tiene en ese momento una línea de investigación que nos dé lugar a tener al criminal. Pasan los meses, pasan los meses, los Mossos llegan a un punto muerto y hacen un momento de parón total y de decir, bueno, vamos a reunirnos todos, vamos a volver a empezar desde el principio qué error podía haber cometido Serafín. Y entonces empiezan a examinar todas las fotos del cadáver otra vez y se fijan en la foto, en el moratón, que aparece en el pecho de María. Y esa moratón es la marca de un mordisco. Es clarísimamente la marca de un mordisco. Si encuentran al autor a la boca de ese mordisco, tienen el DNI del autor. Una prueba dental acorrala al sospechoso. En dos anuncios les contamos cómo. Hasta ahora. Seguimos en directo en Código 10 analizando el crimen de Cervera. ¿En qué momento el novio de Marina pasa a convertirse en el sospechoso número uno? Vosotros, después de ver todo el desarrollo, Carlos, ¿en qué momento este hombre, dicen, Serafín? Bueno, pues porque al final, en todos los homicidios que se investigan, cuando el primer ámbito de actuación, la primera parte de investigación es las personas más cercanas a la víctima. Entonces, en este caso, entiendo que la policía ha tenido claro en un momento determinado que el novio de ella tenía algo que ver en el resultado de la muerte. Yo creo que fue en un primer momento cuando yendo, bueno, pues en ese homenaje que le hicieron, pues él justo fue a poner el ramo en el justo lugar donde se encontró el cuerpo. Eso es un detalle que pudo extrañar. Muy llamativo. Muy llamativo. ¿Por qué se expone tanto, Serafín? ¿Por qué hace esa ruta por los medios de comunicación siendo el culpable? ¿Narcisismo o coartada? Yo creo que para, de alguna manera, autoafirmarse, para transmitir a los demás su pesar, etcétera, etcétera. Pero fíjate que yo creo que él se expone o por lo menos los profesionales podían ver quizá antes de eso que podía ser uno de los sospechosos. ¿Por qué? El método, el mecanismo del asesinato con tantos golpes, con las mordeduras, con las marcas de estrangulamiento, etcétera, indica ira. Bueno, eso por supuesto también. Pero indica ira, indica cuestiones emocionales. Los investigadores desde el primer momento estaban buscando a alguien cercano, a alguien conocido. Eso desde el primer momento. ¿Por qué? Porque se trata de un crimen con mucha ira que se comete contra alguien muy cercano. Y ya dentro del cerco de personas cercanas de repente ven que este chico deja el ramo en el mismo lugar donde se encuentra la víctima. Y además hay un episodio en el que él está con sus hermanos hablando en un momento determinado y parece ser que les dice como que se callen, que pueden estar grabados o les hace una señal de no se pueden estar escuchando y tal. Y eso también llama mucho la atención. Ahora bien, el hecho de que, como nos han contado, el hecho de que durante el entierro y cada vez que él aparecía llorando fuese el más doliente, el que más lloraba y tal, eso es un indicio que ahora lo vemos como indicio a posteriori. Pero que en esos momentos, si él no hubiese sido el culpable, si no lo hubiese sido, lo lógico es que fuese el más doliente y el que más lloraba, porque era el novio. Con lo que sabemos hoy es que estamos hablando del año 99, 14 de febrero del 99. En el año 2023 lo llamamos asesino machista. Entonces no se hablaba en sus términos. A día de hoy sabemos que son personas pueriles, que se hacen protagonistas de aquello que han causado, que se victimizan, que son pusilánimes, que son muy infantiles. Y entonces en un momento dado, ese victimismo sí que llama la atención. Y yo he orquestado todo esto y encima yo soy una víctima del sistema, porque necesito sentirlo, porque es mi única forma de ostentar un rol, un rol útil en la vida. Entonces este asesino machista, que llamamos hoy, que entonces no existía el término, representa todo esto, toda esta forma de encima reivindicar la agresividad, porque era la única forma que tenía. Déjame una pregunta, que se me ha quedado en el aire, has mencionado una expresión, acto fallido, y no he entendido muy bien. Sí, un acto fallido es algo que uno hace de manera involuntaria, guiado por el inconsciente. Me refería exactamente al tema del ramo de flores, o a veces cuando uno dice una expresión y se arrepiente inmediatamente, pero realmente has tenido un ataque de sinceridad, por así decirlo. Eso es un acto fallido. Fijaos que cuando habéis hablado del tema de su exposición en diferentes programas de televisión, haciéndose la víctima de por qué, es que justo un año antes, o ese mismo año, ocurrió exactamente lo mismo con una víctima en Valencia, que también la mató, violencia de género, evidentemente no se habla de violencia de género porque no teníamos la ley, y él hizo exactamente lo mismo, ir a todos los platos de televisión a llorar la desaparición, porque en ese caso ocultó el cadáver de su mujer, cuando luego se pudo descubrir que él había sido el autor de la muerte y de esconder el cadáver. Aquí lo que llama la atención también es la ira tan desmesurada en el crimen que llega incluso a colgar vísceras en los arbustos que estaban en el entorno. Es que aunque parezca contradictorio, son personalidades muy frágiles, muy frágiles en el sentido de muy poco enteras, muy poco maduras, y esa demostración de ira y de agresividad no es más que la vehiculización de la falta de estrategias de afrontamiento, la falta de asertividad, la falta de gestión emocional, que es lo que hace que en un momento dado me lleve por los impulsos más animales, porque realmente no dispongo de herramientas más maduras, más adultas, como por ejemplo el diálogo, o como por ejemplo el aceptar la frustración, que es algo que este tipo de perfil no acepta nunca. Pues atentos, porque enseguida vamos a hablar con un odontólogo forense que nos va a contar cómo es esa prueba dental que mandó a prisión al novio de Marina. No se vayan enseguida. Analizando el crimen de Cervera, los investigadores sabían que el novio de Marina era el asesino, pero tenían que demostrarlo y centran todos sus esfuerzos en identificar al autor de la mordedura que presenta la víctima en el pecho. Se reúnen con Serafín, le dicen, chico, danos una muestra dental, y los resultados son demoledores. La forma de su boca coincide a la perfección con la huella del mordisco. Ningún momento me he venido abajo ni me vendré, porque como yo no tengo nada que esconder, ni no he hecho nada, no tengo por qué venirme abajo. Ni ahora ni nunca. Que si sospeché en algún momento de él, si te digo que no, miento. Siempre te queda y siempre llevas esa sospecha dentro y por eso sigues de cerca el caso y no la abandonas, porque intuyes que por ahí puede ir la solución al caso. Los Mossos los Mossos hicieron un trabajo extraordinario. Los Mossos hicieron un trabajo extraordinario. Siguieron día a día en silencio, intentando acumular indicios. Sabían que él era el asesino, pero tenían que demostrar y poner una prueba fehaciente en el tribunal, sobre la mesa del tribunal. Y no dejaron de intentarlo. Por fin, en un momento en el que los investigadores se encuentran en un estado quizá en el que todas las líneas de investigación que tienen abiertas están un poco muertas, uno de los investigadores decide entrar en contacto con un especialista en odontología forense y le pide que si sería capaz de hacer un dibujo de una boca a raíz de una huella dental. Entonces este profesional consigue hacer un esbozo de cómo podría ser la boca que ha generado esa mordedura y todos los investigadores ven perfectamente dibujada la boca de Serafín, el novio de Marina. El investigador en jefe del caso queda de forma informal con Serafín y le solicita de forma también informal una autorización para tomar una muestra dental para poder descartarle. Como ocurre en todos estos casos de esos asesinos que tienen un ego tan grande que querían demostrar que pueden y son más listos que la policía y él quería demostrar Serafín de que él no tenía nada que ocultar dijo que sí y eso fue el gran error. ¿Y habría alguna posibilidad de que tú jugando con Marina en la cama a donde fueras le pudieras haber hecho ese mordisco? Yo no soy partidario de hacer esas tonterías. Yo habré jugado con ella para que vaya pero si a mí no me gustaba que me mordieran ¿cómo la voy a morder? Esta técnica forense la conocemos todos aquellos que hayamos ido a hacernos un aparato dental. Lo que hacemos es morder una masa en la que se queda impresa nuestra mordedura y así podemos hacer esa dentadura fuera de la boca con la que podemos hacer impresiones sobre distintos sitios. Y Serafín que además confirma que él no practicaba mordeduras durante sus actos sexuales sino que más bien incluso podría ser ella la que podría haber practicado este tipo de actividades confirma de forma absolutamente voluntaria esa autorización. La boca de Serafín tenía unas características muy propias muy únicas y en ese momento al hacer la comparación no hubo duda alguna de que se correspondía la boca de Serafín con la mordedura encontrada en el cuerpo de Marina y se procede en octubre a su detención. Serafín ingresa en prisión preventiva para que las diligencias puedan ser realizadas por la policía judicial y se pueda realizar la investigación. Habiendo las sospechas que hay con lo que pasó me parece mal que la haya dejado. Muy mal. Muy mal. tiene que pagar de lo que le hizo a la Marina Ruiz. Serafín sale en libertad provisional porque la prueba que se presenta en contra de Serafín no se considera una prueba oficial no se considera una prueba que pueda ser llevada a juicio porque en ese momento se declina su fiabilidad al haber sido conseguida fuera del proceso judicial. De esta forma dentro de las garantías procesales solicita que saquen ese modelo de su dentadura y en ese momento ya se puede volver a iniciar el juicio. a mí todo fue una trampa a mí prácticamente no me informaron ellos iban con palos de ciegos entonces me vinieron a mí y me dijeron no te importaría hacerte a ti un cotejo con un molde para cotejarlo con otros moldes que tenemos yo no tengo nada que esconder que me hagan lo que haga falta y lo pertinente. Los Mossos entendieron que hacer encajar la mandíbula del asesino con el mordisco que figuraba en el cuerpo de la víctima iba a ser fundamental pero era una prueba inexplorada realmente no había ocurrido ni se había hecho nunca ni se había practicado y había algo importante para que fuera y resultara válida esta prueba la comunidad científica internacional necesitaba que 50 puntos encajaran perfectamente en lo que era la marca y en el caso de Serafín los Mossos encontraron que fueron 68 fue una prueba definitiva que le llevó a la cárcel. Fue la prueba definitiva ese mordisco que le propina en el pecho ¿por qué da ese mordisco? ¿por un impulso? ¿por la rabia? Pues yo lo que creo es que en el momento en el que mata Marina estaba completamente fuera de sí no estoy hablando de ningún enfermo mental ojo estoy hablando de que esa ira quizá esa agresividad es porque estaba fuera de sí porque luego parece que no se acuerda de que le dio el mordisco porque cuando le preguntan bueno pues que si él cometía esa serie de prácticas y tal lo niega dice que no no es una parafilia si él hubiese si él hubiese sido consciente en ese momento cuando le estaban preguntando de que efectivamente durante el transcurso de la muerte de Marina le habría dado un mordisco no hubiese contestado eso hubiese contestado sí sí yo pues dos días antes o tres días antes mantuve relaciones con ella y le di un mordisco porque es práctica habitual pero dijo que no y eso fue eso fue lo que le llevó a la cárcel el haber dicho que no a la pregunta más que nada porque la imagen que hemos visto lo comentabas tú en el vídeo se le ve un paleta que se le sale y en el dibujo se ve precisamente ahora lo vamos a ver con el odontólogo se ve precisamente uno de los puntos está ahí arriba del todo se ve el punto fuera si hubiese hecho la boca con un aparato a lo mejor tampoco era un experto tampoco era un experto en fenomenología criminal porque de hecho vamos a ver al mayor asesino el más famoso asesino de todos los tiempos Ted Bundy le pillaron en los años 60 precisamente por esto por haber dejado un mordisco la marca de su dentadura en el glúteo de una de sus víctimas y segura y muy inteligente tampoco Gaona y yo lo vamos en el vídeo precisamente me preguntabas tú me parecía interesante oye consideras que es parte de la simulación es decir voy a fingir un ataque sexual y por tanto le muerdo porque en esos casos sé que se procede y yo creo que eso es no es tan inteligente efectivamente no es tan inteligente yo creo que es para la dejación ¿te les puede saber exactamente cuando realiza ese mordisco? porque también puede haber dicho no, eso solo realicé tres días antes de su muerte pero no se ha datado el mordisco simplemente se ha hecho la comparación con su boca pero no se ha datado pero se puede saber si es perimortem antemortem o postmortem eso se puede saber evidentemente se puede saber claro que sí pero no se hizo ese estudio sí, tiene unos puntos hemorrágicos efectivamente efectivamente la persona seguramente estaría viva y no olvidemos o perimortem o justamente en esos momentos pero vamos en esos momentos no fue postmortem casi con toda seguridad además de los otra cosa aparte de los golpes en el cráneo de la mordida tenía marcas de estrangulamiento y había sido penetrada violada con una barra de hierro es decir la brutalidad la violencia con la que agredió a la víctima era inusual de todas maneras os voy a decir lo importante es y estoy deseando escuchar al experto David el tema del mordisco de las marcas que deja y del paleto ese que sale que sirve para si nos lo cuentas cómo se hace mira nos lo va a contar mejor Juan Fran Ganillo que es experto en odontología forense muy buenas noches gracias por venir Juan tenemos aquí unos moldes de dentaduras ¿cómo se realizan estos moldes? ¿qué es lo mismo que le hicieron a Serafín? eso es como todo el mundo que haya ido a los dentistas se le hace una impresión un molde generalmente de alginato de silicona que es un material que es flexible que endurece en la boca y luego se vacía en escayola estos moldes son tridimensionales fabricados con nuevas tecnologías y al final esto es una reproducción de la boca hablaban antes de que si las lesiones habían sido perimórteno en la sentencia dicen que fueron 30 minutos antes de la muerte entonces generalmente se puede atar exactamente cuando se realizan hasta el punto de decir 30 minutos antes de la muerte en la sentencia de la audiencia provincial sí que dicen 30 minutos antes porque cuando se producen mucho tiempo antes hay una retracción de los tejidos las células llegan reparan los tejidos entonces sí que dataron en 30 minutos entiendo que esto es una reproducción entonces perfecta de la dentadura de una persona esto es una dentadura perfecta o sea la reproducción perfecta y además podemos asegurar que no hay dos dentaduras iguales o sea esto es como el DNI como el ADN de una persona exactamente o sea incluso en los gemelos idénticos se ha demostrado científicamente que aunque les pongas ortodoncia y trates de coger y ponerles los dientes de la forma más igual posible no se puede es imposible en la fotografía que vemos de ese mordisco que le da en el pecho si coges el molde de la dentadura de serafín y lo pones encima de ese mordisco coincide perfectamente bueno perfectamente seguramente no coincida porque depende de donde muerdas hay una grasa subcutánea los tejidos no responden igual no es igual en el brazo que en el pecho pero sí que se puede decir que ese mordisco pertenece a esa persona porque se coge y se buscan puntos de coincidencia y efectivamente en este caso el trabajo que se hizo que fue muy meticuloso y por profesionales contrastados pueden asegurar que eso era así mira Juan te voy a pedir que me acompañes porque tenemos aquí la fotografía esta es la boca de serafín que además es una boca muy característica creo yo por ese diente tan prominente eso es la boca de serafín perdóname y esta es la fotografía del mordisco que le da en el pecho eso es la boca de serafín era muy característica se dice en la sentencia que tiene ocho puntos característicos que no habría ninguna persona que la tuviese igual hablan de uno entre infinitos es decir nadie más en el planeta tiene una boca similar a la de serafín y luego cuando se hace el análisis de las mordeduras hay una coincidencia absoluta entonces el informe que realizaron los médicos forenses lo deja bien claro te puedo preguntar decíamos antes perdóname ponerme por favor la fotografía de antes yo quería preguntar es que antes lo hemos comentado hemos comentado ibas por aquí antes comentábamos precisamente si esta marca que está un poco más salida de todo lo que es el mordisco corresponde a ese diente es bastante probable habría que ver también el maxilar inferior porque puede ser que lo mordiese de forma diferente entonces pero lo más probable es que esa marca coincida con ese diente vamos a continuar a ver tenemos también fotografías de arcos dentales ¿qué información nos dan estos arcos? lo que estudiamos generalmente son las características tanto generales de los arcos de la forma de la arcada como la posición dentaria o la forma de cada uno de los dientes entonces como vemos ahí esa arcada que está tratada con ortodoncia es un arco más ovalado tenemos espacios entre los dientes anteriores tenemos rehabilitaciones reconstrucciones de los dientes que hacen que cada persona sea única este que es el modelo que hemos presentado antes le falta un diente y podría pues si este diente lo socasemos un poquito más pues sería una boca similar a la que tenía serafín en ese momento y veríamos claramente en el mordisco que le falta una pieza dental efectivamente justo donde se produce la mordedura ahí quedaría un hueco donde no hay contacto ¿qué fotografías necesitáis para realizar estas pruebas? generalmente se hace un protocolo bastante sistematizado entonces se coge al sospechoso se le hacen fotografías estrorales se le hacen fotografías de la cara como estas que estamos viendo como estas que estamos viendo de frente de perfil en sonrisa tres cuartos que es con la cara medio girada luego se le hacen fotografías intraorales se le hacen de los arcos del maxila superior inferior en mordida laterales y a la víctima se le hacen las fotografías cuantas más mejor de la forma más vertical posible planos cenitales totalmente para que sea claramente el mordisco y para que no haya una desviación y no se distorsione y luego también además hay una cosa que se hace a la víctima que es que se le toma un molde también a la víctima para comprobar que no sea autoinfligida para que no sea una herida que se hayan provocado hay lugares hay partes que es imposible que una persona se pueda morder en el codo no se puede morder por ejemplo y ya para concluir ¿cuántos puntos de coincidencia se necesitan para que esa prueba sea concluyente y sea probada en el juicio y sea válida? se dice que deben de ser unos 50 puntos de coincidencia y en el caso de Serafín tenía 68 entonces los forenses que hicieron el trabajo que en la sentencia dice que fue muy meticuloso y muy bien realizado llegaron a decir que había una concordancia absoluta y que no había ningún género de dudas de que ese mordisco era de esa boca pues muchísimas gracias Juan por aclararnos muchísimas dudas que teníamos y que es muy interesante muchas gracias gracias al final fijaos que ese mordisco al principio no se tuvo en cuenta ¿por qué no se tuvo en cuenta ese mordisco? bueno por desconocimiento en esos momentos porque bueno pues no sabían que esa marca correspondía a un mordisco quizá vieron un montón de marcas el cuerpo estaba muy magullado estaba lleno de golpes lleno de lesiones entonces quizá no vieron que eso correspondía claramente a un mordisco que podría ser identificado pero entiendo que eso es más una responsabilidad del forense que de la policía porque creo que el forense tiene que haberle dado la importancia necesaria porque un forense en el 99 ahora y en 1815 sabía que eso era un mordisco y un mordisco en un cadáver tiene la suficiente importancia como para darle la necesaria salvajemente agredida ¿qué? que salvajemente agredida hace más de 20 años igual tampoco tenías la certeza de que a través de un molde pudieras recuperar es decir ese cuerpo no estaba magullado yo ya trabajaba en homicidios en esa época y te puedo asegurar que sí ese cuerpo no estaba magullado estaba vejado estaba violado estaba violentado precisamente por eso el resultado y las pruebas forenses tienen que ser todavía más minuciosas muchas veces la gente se imagina que los forenses simplemente evisceran y se pesan cada órgano etcétera lo primero que se hace es un reconocimiento visual externo visual antes de tocar absolutamente nada esas imágenes que han visto en la tele que tú vas grabando es exactamente así es un varón es una mujer aproximadamente de tantos años etcétera y vas reflejando exactamente cada detalle que luego evidentemente se identifican y se individualiza cada una de las heridas y de los golpes es decir en el cuadrante y se documenta fotográficamente cada uno de los pero se describe además anatómicamente donde tiene cada cosa en el cuadrante superior izquierdo en tal sitio pero esta serie de sucesos que se resuelven a lo largo del tiempo y tal y bueno prácticamente casi todos los que estamos viendo en código 10 a lo largo de las diferentes semanas nos demuestran una vez más que no existe el crimen perfecto que por mucho que en un principio bueno pues esté un poco desubicada o desenfocada la investigación y tal al final no existe el crimen perfecto al final siempre caen los responsables el cuerpo fue vapuleado tampoco lo olvides de Carlos arrollado vapuleado varias veces con varios trenes es que fue tremendo es responsabilidad del forense ver todo eso para eso son forenses bueno continuamos con este atroz crimen porque todavía hay mucho que contar durante el juicio el novio de Marina no muestra ningún signo de arrepentimiento e incluso llega fíjense a manifestar su inocencia pero no hay dudas de que él es el autor del mordisco de la violación y del crimen la audiencia provincial de Lleida le impone a Serafín una condena histórica les contamos que ayer comenzó la audiencia de Lleida el juicio contra Serafín Servilla de 31 años de edad único imputado en el llamado crimen de Cervera Serafín Servilla se enfrenta a una petición del fiscal de 33 años de cárcel por el crimen pasional brutal y despiadado de Marina Ruiz su novia en el momento del asesinato la defensa alega que que este molde no es una prueba que se puede aportar porque se hizo sin asistencia de su letrado y se hace un segundo molde y este lo analiza la forenseana hospital y las conclusiones son exactamente las mismas son exactamente las mismas no hay ninguna duda de que el autor de ese mordisco es Serafín Servilla Serafín no tiene remordimientos por lo sucedido no muestra durante el proceso judicial ningún tipo de arrepentimiento por haber cometido este crimen y va más allá porque se considera en todo momento inocente me voy a trabajar y me dicen que han asesinado a mi novia y que no me decían nada que todo iba bien que todo iba bien la investigación y se me iba el mundo encima porque claro yo la quería y ella me quería y de la noche a la mañana te dicen eso es normal que estés asustado durante el juicio se demuestra que es Serafín el autor material del asesinato de Marina y es condenado si hubiese tenido una pistola en la mano pero le descargo el cargador pero enterito la audiencia provincial de Lleida condenó a Serafín Servilla a 36 años de prisión por violación y por el asesinato de Marina Ruiz condena que cumplió en la prisión de Ponén una de las prisiones de máxima seguridad de Cataluña Podríamos hablar de un posible trastorno celotípico de un perfil narcisista de dificultad para el autocontrol de una baja autoestima encontramos también que era una persona que provenía de un entorno desestructurado con un bajo nivel educativo etcétera pues podemos ahí encontrar el caldo de cultivo perfecto para que este suceso terminara finalmente ocurriendo 36 años condenado sin embargo cumple 18 ¿por qué? Sí pues no lo entiendo o es que le han otorgado ya el tercer grado vamos a la mitad de la condena más o menos porque el hecho es en el 99 es decir ya había salido el código penal del 95 por lo tanto ya no había redenciones por el trabajo que se reducía la pena en un tercio con lo cual o es un tercer grado o no lo puedo no lo puedo entender vamos a ir a buscarle enseguida van a ver ustedes el vídeo porque ya está en libertad hemos ido a buscarle y van a ver las imágenes pero se me ha quedado una duda que hemos comentado antes Gaona si a este hombre le pillan por el mordisco y le dicen dame la muestra del mordisco y él dice no no yo no te doy la muestra del mordisco hasta que no me traigas una orden judicial y él sabe que le han pillado por el mordisco y mientras que van a la orden judicial se revienta los dientes a sí mismo se altera los dientes es decir la versión odontológica de aquellos que se ponen ácido en las guías digitales por ejemplo de alguna manera evidentemente hubiese sido cambiado ahora no es menos cierto que todos tendrían otra prueba más de que han intentado interferir en la investigación además había otro factor importante hay unas cámaras de vídeo además de todo lo anterior en las cuales se aprecia no exactamente quién está con ella pero por la familiaridad con la que le trata por la hora nocturna en la que está todo el mundo que ve esas grabaciones sabe que es alguien muy muy cercano a ella el tema de introducirle esa barra de hierro es otra vez por esa ira o porque está simulando una violación para intentar tener una cortada y intentar quedar libre o se excita la vida de así no yo lo veo más parafílico no sé si tanto se excita o es un abuso de poder y una vejación en la cual ejerce una venganza o sea hay algo que tiene contra ella y se resarce en ese momento esa violencia tiene que ver con que en ese momento yo me hago dueño es que ella quiere dejar esa relación efectivamente yo me hago dueño de aquella que quiso decidir por mí entonces en ese momento es cuando la posesividad llámalo como quieras hablan de narcisismo parece que siempre que éramos narcisistas hablamos de alguien poderoso el narcisista en el fondo es tremendamente infantil es un niño grande a veces que lo es por defecto no por exceso creemos que solo violando a una persona tal y como nosotros conocemos el acto de la violación es decir un acto puramente sexual donde se introduce el miembro en la vagina para ser claros es como se excita el asesino y no tenemos muchos ejemplos de asesinos que se excitan sexualmente llevando a cabo otra serie de actos dominando por ejemplo Joaquín Ferrandez se excitaba estrangulando a sus víctimas era un crimen era un crimen sexual lo era porque él se excitaba así probablemente este señor se excitaba metiendo el palo como lo metió a modo de violación y causando ese dolor eso es eso es un crimen sexual desde mi punto de vista sí rápidamente muchos violadores de hecho tienen aunque puede parecer paradójico accesos de impotencia justamente por el exceso de excitación Francisco Arce Montes por ejemplo le ocurría y introducía objetos dos palos etcétera atención porque el asesino de Marina ya está en libertad ha salido de la cárcel este año y un equipo de código 10 lógicamente se ha interesado sobre cómo es su nueva vida hola buenas mire pregunto por Cervilla no sé si vive en este piso hola y Serafín ¿sabéis si viene? ah vale vale ahora pregunto hola ¿qué tal? ¿conocís a Serafín? Serafín sí ¿sí? sí claro Serafín Cervilla sí ¿conocés los escos? sí y los vecinos ¿para dónde? ¿por dónde está? en el centro ¿vosotros le conocéis o sabéis? de vista ¿sois vecinos suyos? no vecinos muy sí hace por lo menos 24 años que no estoy allí ah vale es que me habían dicho que su hermano vivía en el bloque este de aquí te digo una cosa y te lo digo sinceramente dime, dime es un mal de pasta sí yo creo que la persona yo te pongo en su lugar no, no, sí, sí dime, dime dejadla tranquila yo prácticamente te diría que es hacer un paseo claro espérate por ahí porque pues pones en su lugar no lo conozco pero no creo que te cuente nada vale como vaya tocando los tiempos o suba y pille buena vez igual recibe un guantazo no, no como los pille todo lo único que sé de él que fue estuvieron jugando le echamos la culpa este ya está ya está en libertad Cervilla es peligroso una cosa perdona este hombre que hablaba se puede decir quién es es el hermano por eso decía le echaron la culpa a este perdón ¿es peligroso Cervilla ahora que está en libertad? bueno una personalidad que tiene esas características es potencialmente peligroso es decir yo lo siento si no se está viendo yo no sería su pareja ni me gustaría serlo evidentemente si fuese una chica es una bomba de relojería o sea dicho llanamente es una bomba de relojería hasta que se presenta una situación similar por ejemplo y vuelva a tocar o hasta que vuelva o hasta que vuelva a desarrollar una fantasía tendría que tener un vínculo con alguien y sentirse frustrado profundamente frustrado pero efectivamente en ese momento podría ser igual de explosivo que fue en su momento señores un programa intenso gracias a todos nos vemos la semana que viene les esperamos adiós